TARDE ES DEL SILENCIO DE TU VOZ MOJA DE RECUERDOS TODO EL MAL Y COMO ME DUELE ESTE ADIOS SIENTO QUE EL REGRESO MURIÓ SIN QUE NADIE LLORE POR EL PUÑALADAS DE LA SOLEDAD QUIEN HABRA DE AMARME EN EL RINCÓN ESE JUNTO AL FUEGO QUE AYER ENCENDIÓ TU LEÑO DE SOL MUEROME DE FRÍO SIN DIOS CUANDO APACO LA LUS CUANDO VOY A DORMIR LOS FANTASMAS SE APRIETAN A MI DESGOYADO SIN PAS ME REVUELCO AL MIRAR EN LA ALGUADA TU VUELCO DE AYER RUEGO EN LA NOCHE SIN RUMBO COMO UN MORIBUNDO LLUEVE LENTAMENTE SOBRE EL MAR RECUERDOS TODO SE ME HA VUELTO SE RAZÓN DEJAME QUE BROTE EN TU PIER DAME UN CIGARRILLO Y DESPUÉS EL TIEMPO NOS MATE A LOS DOS CUANDO APACO LA LUS CUANDO VOY A DORMIR LOS FANTASMAS SE APRIETAN A MI DESGOYADO SIN PAS ME REVUELCO AL MIRAR EN LA ALGUADA TU VUELCO DE AYER RUEGO EN LA NOCHE SIN RUMBO COMO UN MORIBUNDO LLÁMAME CUANDO AMANESCA MORIRÉ CONTIGO LLÁMAME CUANDO LLÁMAME CUANDO LLÁMAME CUANDO LLÁMAME CUANDO LLÁMAME CUANDO LLÁMAME CUANDO LLÁMAME CUANDO